Estamos con Gianni Bátimo, que gracias a Dios no tiene por qué estar enterado de todo esto, que nosotros sí estamos enterados, pero sí es claro, digamos, que hay unos candidatos que utilizan la frivolización, o su novia, o qué sé yo, y en general son candidatos de derecha, Bátimo. ¿Es casualidad? No sé por qué, efectivamente. No, la izquierda siempre ha sido muy moralista, tal vez demasiado. Pero, decimos, nunca llegó a los límites de Berlusconi, que tiene como un bordel privado, tiene como una casa, los olgetines, que viven en la olgetina, en una casa pagada por Berlusconi. El punto fundamental es que él con su dinero puede hacer lo que quiere, Pero, muchísimo dinero que gastó con sus señoritas, era dinero del Estado, viajaba con un vuelo de Estado cuando iba en Sardinia con sus amantes, etc. Y sobre todo, utilizaba su poder político, político mediático, como instrumento de seducción. Él siempre ha dicho que no, que no me viene a la mente un anuncista que se contaba sobre Berlusconi que está en una, en una habitación con una chica. Alguno se escucha y la chica dice, ancora, ancora, sigue diciendo, ancora, ancora, dice, ves, Berlusconi como es poderoso, dice, no, están discutiendo del dinero. No, digo que lo que era escandaloso de Berlusconi era el utilizo del poder público por esto. Obviamente, él siempre dice que los que se oponen a él como demasiado frívolos, inmoral, son envidiosos. Puede ser. Puede ser, es decir, ¿por qué este señor puede permitirse un bordel personal? Y yo, retirado, jubilado, etc., etc., tengo que vivir en mi pequeño departamento con mi, siempre con la misma mujer o con el mismo chico. Entre otros, Berlusconi tiene incluso el límite de ser un homófobo. Ahora, empezó a devenir un poco más tolerante con los gays, porque tiene una novia. No sé hasta qué punto es ella misma, encima de esta pascala, que es favorable al matrimonio gay, etc., etc., la derecha no tiene principios, este es el punto, tiene solamente intereses. ¿Cómo van los intereses? Se adapta a quien ella, etc. Por lo resto, sí, comprendo la cuestión del medemismo, sobre todo porque había sido en una Italia berlusconiana que, a lo largo de años, la frivolidad era incluso un arma de gobierno, de persuasión, de laissez-faire, decimos, del neoliberalismo al neolibertinismo, se puede decir. Es casi una filosofía también, ¿no es el frivolismo? Ah, Chiani, yo, usted habló de... Pero no es postmoderna, ¿eh? No, no le iba a decir, no le iba a decir postmoderna. Usted habló de una izquierda moralista varias veces, habló de dinero, habló de política. Usted tiene una activa participación también, o ha tenido, en las reivindicaciones de la comunidad homosexual. Y yo recuerdo un reportaje que le hicieron acá hace algunos años, donde usted dice algo así como que ser gay es más un problema socioeconómico que un problema de índole sexual. ¿Podría explicar eso? Es decir que un gay rico no tiene problemas en la sociedad italiana desde años. Es decir que yo conozco gays ricos que tienen su casa y su familia heterosexual en Milano, un gran palacio en Marruecos, donde viven sus amantes chicos, y otras cosas. Es decir que son... El problema es por el gay pequeño burgués que tiene un solo departamento. Y obviamente puede vivir solo con una persona, pero no lo digo porque básicamente es un poco así. Obviamente todo el discurso de la moralidad, de la naturaleza de estas relaciones, a mí no me interesa poco, no creo que hay una esencia natural que tiene que ser respetada. Pero efectivamente, básicamente, incluso ahora el problema del casamiento es un problema financiero. Es decir que hay parejas gay en las cuales uno, el rico se muere y el pobre permanece sin nada porque la familia tradicional llega y se toma todo. Entonces, decimos, es más un problema de sociedad, de social, es como ser judío en una sociedad a mayoría católica. El problema es del judío o de los otros que no lo toleran. Es más o menos la misma cosa. Ahora, yo quería hacerte una pregunta a propósito de esto. Más que una pregunta, te voy a dar una opinión para que vos la refutes. Yo creo que la izquierda europea se ha replegado en los últimos 25 años, y esto creo que tiene parentesco con un filósofo también amigo tuyo que se murió, que es Richard Rorty, que decía que la izquierda ha tomado con mucha profundidad aspectos que tienen que ver con los derechos, los llamados derechos de nueva generación. Y se ha olvidado de la explotación capitalista. ¿Hay algo de eso? ¿O ha desligado los derechos de nueva generación de la explotación capitalista? Sí, decimos que Rorty mismo era un poco demasiado optimista sobre la posibilidad. Era más políticamente interesado la izquierda, obviamente, pero económicamente no tenía... Liberal, era claro. Era bastante liberal, pero en el sentido, decimos, no del neoliberalismo europeo, sino del liberal americano, que siempre es un poco más amigo de los derechos humanos, etc. Sí, yo creo que esto ha sido un problema de la izquierda, pero la izquierda finalmente ahora, por ejemplo, intenta incluso, tomamos el caso de Renzi en Italia. Renzi promete algo sobre el plano de los derechos civiles, siempre habla del hecho que va a reconocer también las parejas homosexuales, etc. Pero actúa muy reaccionariamente sul plano económico. Por ejemplo, reduce los derechos sindicales. Es terrible esto. Diciendo que esta es una manera para promover inversiones extranjeras en Italia. Esto es una lógica puramente colonial. Yo me recuerdo que, como diputado europeo, fue parte de una delegación que se había ido en Colombia porque había, como la firma de un tratado de libre comercio con la Colombia, nosotros decíamos que, como violaban los derechos humanos, no se pide hacerlo, etc. Vamos, en Colombia, al final del gobierno de Uribe, solo el comienzo del de Santos, que era un poco mejor efectivamente, se mataba un sindicalista cada día. Es decir que, en la manera, ahora, Renzi no los mata todavía, pero reduce muchísimo su poder para, decimos, desarrollar una lógica colonial. Ustedes inversionan en nuestro país y después se toman la renta. Por ejemplo, se ve en Italia que la consumación, el consumo interno, es casi, se cayó casi a cero, de muchísimo, porque no hay más dinero. Pero no hay, pero se imagina que nosotros podemos ser una nación que produce solamente para exportar. Para exportar y produce a precios competitivos de competición con los chinos, etc., etc., es decir, muy bajos. Es todo un discurso que... O sea, del tercer mundo, un país del tercer mundo. Del tercer mundo. Bueno, yo le digo, la izquierda, vamos a ver qué es ahora. Si Renzi es de izquierda, yo soy el papa. Pero decimos que, efectivamente, ahora, tal vez, la izquierda usa derechos humanos para esconder el carácter de derecha. Yo lo decía también cuando Prodi estaba al gobierno. Yo era... ¿Gobierno técnico? No, Prodi, no, no, era el sexto. Cuando decía, yo suggería a Prodi, no personalmente, pero publicamente, que él promovía algo, algo grande reformas como el matrimonio gay en España, etc., para dar satisfacción a la izquierda sobre el plano, el nivel de los derechos humanos y mascarar, enmascarar un poco el carácter continuamente conservador y capitalista de sus medidas. Esto, sí, creo que Zapatero lo ha hecho un poco con esta idea de... El pobrecito. Pero sería incluso mejor así ahora que Rajoy, obviamente. A ver, Orlando, ¿qué días? Sí. Primero, gracias por las reflexiones, porque es lindo estar en un programa donde uno puede escuchar con atención reflexiones. Y se me ocurrió preguntarle, hay muchos pensadores italianos que se conocen en la Argentina, casi, cuasi contemporáneos, digamos, desde Norberto Bobbio, por ejemplo, Humberto Eco, Sartori, Genomo Vides, que se han ocupado de los Pasolini, incluso, de los medios, como fenómeno, y usted también lo ha hecho. Usted ha escrito y ha opinado sobre los medios. Se me ocurre, viendo que este es un programa, precisamente, de observación, de crítica de los medios, saber si usted cree que es comparable, tal cual usted conoce los medios de distintos países, como fenómeno de sujeción del público, de hechizamiento del público, de manipulación, o si se puede mirar a los medios de comunicación y saber acerca de lo que ocurre mirando los medios. Decimos que lo importante es descubrir que la televisión siempre mente. No, 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 siempre, ahora no puedo decir la... Salvo ahora. Pero, efectivamente, yo he pasado un periodo de más grande confianza en los medios. Pensaba que la multiplicación de las fuentes de colección y distribución de informaciones era como una manera de postmodernización de la sociedad. A un cierto punto había publicado un pequeño libro que se llamaba La Sociedad Transparente y cuando Berlusconi ganó las elecciones en Italia, publiqué una nueva edición con un capítulo final que era mucho más pessimista sobre la posibilidad. Es decir, que hay todavía como un principio de realidad, más allá que la imaginificación de las informaciones. Siempre yo he pensado, cuando tengo un solo televisor en mi casa, lo considero como si fuera la iglesia, el papa, la verdad. Si me tengo diez, es una liberación a través de la inflación, es decir, paso de uno al otro, etcétera, etcétera. Pero el problema es cuántos canales efectivamente tengo en estos diez televisores o son siempre canales diferentes de un mismo grupo de propiedades. Decimos que para mí ahora el punto es de producir una información lateral y alternativa utilizando, por ejemplo, la internet. Internet sigue siendo bastante posible. Por ejemplo, se puede convocar los de Podemos en España, etcétera. Se convocan a través de internet y no absolutamente a través del New York Times, por ejemplo. Sí, aunque el New York Times no sea el peor, pero en todos los Estados Unidos, los pequeños ciudades, las regiones son terribles para los medios. Y la televisión es lo que es, depende muchísimo de... Por ejemplo, efectivamente, una televisión pública en un país que no sea un país fascista probablemente tiene su función. Yo reconozco, promuevo esta televisión acá, como estoy yo también. Pero efectivamente hay este problema que es un problema de lucha de clase, obviamente. Yo pienso siempre que cuando Marx escribió El Capital, pensando que el proletariado a un cierto punto iba a revelarse, no existía la televisión. El opio del pueblo, ahora lo pensaba que era la religión, hoy no, el opuesto. Hoy es exactamente esta suerte de nube que está alrededor del mundo, que incluye a todos. El obrero pobre o el desempleado cuando llega a la casa, si tiene un televisor, mira la televisión. En la televisión es lo que es, es decir, que tal vez dice la verdad, pero generalmente es mentira total.